Hola, estamos en Cupertino viendo el Apple Watch. Acaba de terminar la rueda de prensa de Apple y ahora estamos en la zona de demos. El reloj viene en dos tamaños diferentes, pensando en hombres y mujeres, y la verdad es que una de las cosas que sorprende en primer lugar es que tiene una pantalla bastante más pequeña de lo que suele ser habitual en los smartwatches y más dentro de otras tendencias que estamos viendo como el Gear S de Samsung que tiene su propia cobertura 3G. En este caso el reloj necesita ir vinculado al iPhone y lo que la compañía pretende es ofrecer una nueva forma de que nos comuniquemos y que hagamos ejercicio de una forma similar a otros smartwatches. En este caso también tiene en la parte trasera un sensor que sirve para medir el pulso mientras hacemos ejercicio. Aquí tiene el botón de encendido y también tiene una rueda para hacer zoom y scroll dependiendo de la aplicación en la que estemos, ya que como la pantalla es tan pequeña, con los dedos prácticamente tapamos los contenidos. Esta es una unidad de demo que se está reproduciendo en bucle. Esto que veis ahí son los iconos de la interfaz principal del sistema operativo que ha sido rediseñada pensando en el reloj. En la muñeca Apple ha pensado en la personalización y ha presentado un montón de muñequeras diferentes para que los usuarios puedan elegir. En este caso es una metálica que se cierra con imán y en todos los casos se puede cambiar deslizando hacia el lateral como vemos ahí. Es un sistema muy cómodo y muy rápido para que podamos ir alternando rápidamente de correas. La sensación en cuanto a diseño, como suele ser habitual con los terminales de Apple, ha sido bastante buena. Esta interfaz de iconos nos ha gustado mucho para acceder a aplicaciones y seguramente Apple tomará ventaja con respecto a la competencia en ese sentido. Veremos muchas aplicaciones en el futuro. Y además también permite otras cosas que han demostrado ser de las más útiles en otros smartwatches como el seguimiento de la actividad que estamos viendo ahora mismo o también el responder llamadas directamente desde el reloj o también chatear. Si nos mandan un mensaje directamente podemos abrirlo, mandar una serie de respuestas predefinidas o contestar directamente dictando al reloj. No es una revolución con respecto a otros smartwatches. Es un producto bastante similar a otras cosas que habíamos visto pero sí que parece que coge todo lo bueno de otros relojes para el primer reloj de Apple. Llegará en 2015 y tendrá un precio de 349 dólares en el territorio estadounidense. Habrá que ver si se mantiene exactamente esta cifra para el mercado europeo en euros.